El Azogue Producciones presenta La Pica, con Manuel Martínez Lagares. A veces es muy difícil sentarse delante de la pantalla del ordenador y conseguir la paz y la moderación necesaria para no perder la obligada compostura informativa. Pero este Ayuntamiento de Córdoba, además de una fuente inagotable de despropósitos, como para llenar dos revistas, tiene la capacidad de sacar de cualquiera lo peor del ser humano. Después de una lista inagotable de actuaciones fallidas, abandono de obligaciones, destrucción de proyectos, brindis al sol y una actividad en la gestión que hace de Córdoba una ciudad anclada en un eterno mes de agosto, llega la gran solución a todos los problemas, la linterna mágica de la izquierda, la panacea que todo lo soluciona, la subida de impuestos. Bien, señora alcaldesa, ha dado usted con la clave. En una ciudad dormida, asqueada con la nefasta gestión municipal que ve como ustedes destruyen día a día lo construido, su única idea es subir el IBI, es decir, la contribución. Hasta el momento al menos, otros gobiernos municipales tenían la decencia de compensar la subida catastral con una bajada de tipos, lo que nos permitía no meter la nariz dentro del agua con la consiguiente asfixia. Ahora, usted y la iluminada señora Doblas deciden que, como los cordobeses estamos mejorando mucho con su gestión, se nos puede subir a todos un 6% este impuesto, con lo que evidentemente sacar la nariz del agua ya es poco menos que imposible. Ah, y si el piso está vacío, ese piso que compramos con nuestros ahorros y quizá algún día nos diera un respirito, pues tampoco nos lo dará, porque usted lo necesita para dárselo a algún descelebrado con flauta y cerveza de litro. ¿Piensa usted, querida alcaldesa, que el pueblo va a aguantar mucho tiempo? ¿Que su esfuerzo, una vida llena de estrecheces para tener unos días finales medianamente holgados y sus ahorros, van a ser puestos a disposición de sus seguidores por el mero hecho de serlo? ¿Y que lo que la vida les permite poner a disposición de los suyos, van a ponerlo a disposición del Club del Piojo Colorado? Pues no señora, ni lo piense, porque cualquier día, alguna de esas personas normales, cansada de trabajar y de luchar por crear un pequeño patrimonio, ilusionada quizá, con pensar que ese pisito al que llega al final del día es suyo y de sus hijos, pierde la perola, se planta en el ilustrísimo ayuntamiento, y olvida la compostura, y usted y sus acompañantes de la cueva tendrán que decir como aquel cojo que corría ante el león, vete a por otro, que a mí ya me tienes.